La mentira es tu vida Una mentira En tu vida Una mentira En tu corazón voy a dar un gran errógeno En tu vida Teremos a todo el día Ya pasó en ese rato, ya te desuncia Esa esfera le pasó a mi vida, a mi vida Una mentira Una mentira En su vida Una mentira Es como el que yo no me trajo sin vida Y dice que se nos venía en la vida Y dice que se nos venía en la vida Una mentira Una mentira Una mentira Esa esfera le pasó a mi vida Una mentira Una mentira Una mentira Una mentira Una mentira Una mentira ¡Gracias! 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 Gracias.